Una nueva vida, parece decir, el jugador de la Unión Magdalena que marcó, ¿no? Camargo, ¿no? Camargo de penal. Bueno, vamos a hablar obviamente también de la Unión Magdalena, de todo eso. ¿Cómo va Campito? ¿Cómo va Sergio? ¿Cómo están? Bien, con mucha expectativa de lo que será el debut de la Selección Colombia. ¿Tencionadito bacano? No, 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 expectativa, expectativa. ¿Usted no le empieza a acelerar un poquito más el corazón, la ansiedad, no? Cuando comienza el partido, sí, como hincha. Como hincha. Pero días previos, no. A mí sí me da algo especial. Sí. Me van a ver cómo me va a mover más para los lados. Pero yo también más lo expectante, ¿no? Por lo que viene generando en estos partidos amistosos la Selección. Y bueno, ya ahora en partidos oficiales, a ver si en muchos pasajes de estos dos partidos que va a enfrentar, se ve, ¿cierto? Ya esa Selección Colombia que a uno le gustaría ver jugar y sobre todo ganar. Hombre, vamos a arrancar con una circunstancia que se dio que es muy normal. Hoy la compartía con algunos colegas internacionales. Y es que acá se discutió la convocatoria de Juan Fernando Quintero. ¿Cierto? La discutimos si era justo, si no era justo. En mi manera de ver, era o James o Quintero. Para mí, porque había que traer a uno de estos dos jugadores que son genios. De pronto los dos era ocupar muchos espacios, por ahí darle oportunidad a otro. Pero si a mí me dicen que James viene, está bien. Si viene Quintero, bien. Pero que pase en dos, tres días o una semana de ser una injusta convocatoria a gran parte de la población. Porque yo lo leo a ustedes. Gracias por escribirnos a nuestros numerales. Conexión Win, que ahorita le vamos a hacer preguntas. A que se exija como titular, es un gran cambio, ¿no? Sí, claro, totalmente. Sobre todo porque uno tiene que ver por quienes entrarían como titular. Yo creo que hoy ni James ni Quintero, que son grandes jugadores, que tienen un talento excepcional, pero hoy no están por encima de Arias, de John Arias, ni de Luis Díaz, por ejemplo. Por ejemplo. Para mí no están por encima de ellos dos hoy en cuanto a rendimiento y actualidad. Sí, también, ¿no? Sí, sí. Yo estoy por esa línea también. Y incluiría hasta el mismo Carrascal. Y Carrascal. Pero jugó medio ahorita apenas, Carrascal. No, no, por eso digo, por lo que venía, ¿no? El proceso. El proceso, sabemos de que cambió de equipo hace muy poco, pero digo, en el proceso y cómo llega ni hasta por encima de Carrascal. Pero bueno. Bueno, lo cierto es que si hacemos, ¿se acuerda que hicimos una alineación con base en cuatro ítems? Que era minutos jugados, goles, asistencias y calificaciones de Sopa Score. ¿De acuerdo? Sí. Y Quintero daba en la titular. Y no había jugado ese partidazo contra Estudiantes. Donde deslumbró, se vienen las portadas de Olé, del Clarín, ¿no? Sí, pero yo por eso le digo, más allá de los minutos jugados, del tiempo que ha estado, de los pedazos de partidos donde ha estado, yo creo que hoy futbolísticamente Quintero no está por encima de Arias. Quintero no está por encima de Riquiá. Y si juega Lucho, y si juega Arias, si juega Quintero. Es que pueden jugar, o sea, si los convocaron, pueden jugar. O sea, sí, el que convocaron está para jugar. Eso está claro. Además, en una convocatoria que desde ya tiene un, pero no será de Malagüero, ¿no? Pero que tiene un punto distintivo con la de los últimos años. ¿Tú qué más? No se ha caído nadie. No se ha caído, ojalá, ojalá. No se ha caído nadie. Lo normal es que, incluso le digo, desde la época de Queiroz. Siempre se caían. Siempre se caía uno o dos. Esta vez no se ha caído nadie. Vean quiénes están, miren quiénes llegaron. El profe Pelaz está en la ciudad de Medellín y Marino Millán está en Cali. Qué lindo saludarlos. Chicos, estamos discutiendo. Profe Pelaz, voy a arrancar con el profe Pelaz, después con Marino. Les mando un fuerte abrazo de saludo, como siempre. Profe, estamos discutiendo que, pues dicen que Colombia pasó del burro para llevar el correo al avión. Que nosotros nunca tuvimos intermedio, que nunca fuimos modernos. Pasamos de la antigüedad a la posmodernidad. Y pareciera ese mismo caso con Quintero, de ser un injusto, por muchos, porque yo lo leo a ustedes acá. Injusto llamado a mucha gente pidiéndolo después de ese partido contra estudiantes como titular. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Tito, compañeros? Muy buenas tardes, noches. Espero que estén muy bien. Yo también tengo esa ilusión de nuestra selección. A mí lo que hizo la selección contra Alemania, contra Irak, Corea, Japón. A mí me ilusiona mucho esta selección porque practica un fútbol muy competitivo. A ver, lo de Quintero y lo de James, me parece que está bien en los 26. Estoy de acuerdo con lo que dice Campo, con lo que dice el goleador. En los 11 no. Yo creo que ellos de a poquito, si tienen la continuidad, si juegan fútbol, si se recuperan, pues con las condiciones que tienen, seguramente van a ser titulares. Pero en este momento no. Lo dice el profe Peláez. Nos vamos con Marino Millán. Hola, ¿qué tal, Tito? Compañeros, amables televidentes. Sí, lo que pasa es que en algunos técnicos prima algo que ellos denominan como la huella de selección. Y significa que por ahí el jugador no está en su respectivo equipo siendo titular o no está en un gran momento, pero ellos consideran que al momento de vestirse con la tricolor cambian totalmente. Y eso lo hemos visto en muchísimos seleccionados, no únicamente de Colombia. Estaba recordando por ahí en 1978, a ver si me ayudan ustedes, el marido de la pata Villanueva, que no tenía ni siquiera equipo y fue titular en la selección campeona del mundo del señor Cesar Renotti. Entonces, algunos técnicos tienen muy presente eso que denominan como la huella de la selección, ¿no? Sí, no, Riquelme no tenía equipo, había peleado con el Villarreal. Final, primer partido Argentina-Chile en el Monumental, dos goles de tiro libre y fue la gran figura. O sea, siempre hay una excepción de la regla. David Ospina. ¿Sabía quiénes aparecieron en la pantalla? David Ospina que tenía equipo pero no jugaba, no atajaba. Barmero. Barmero también. Barmero y Anotel. Chiquito Romero. Oiga, qué maravilla, mire quiénes aparecieron. El par de compañeros, ustedes saben lo que se quiere en ese par de compañeros. ¿Sí? Le pusieron una flor ahí, ¿no? Sí, de flor. ¿Se la llevó Hugo a Ricardo? No, no, fue Ricardo a Hugo que se la llevó, me contaron. Hoy vamos a tener un programa muy especial, es la adelantada de nosotros en Barranquilla. Don Hugo y Lera, don Ricardo, señores, qué gusto saludarlo, les mando un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Tito, compañeros. ¿Cómo está, don Ricardo? Don Hugo. Llevamos dos horas hablando aquí. Ya arreglamos no solo Barranquilla, no, arreglamos toda Colombia. Arreglamos a Colombia, al mundo, le dimos la vuelta. Era que el hombre venía de empacarse un mote de queso. Ah, no. ¿Le agarró un sueño o qué? Muy bien. Supongo que iba a ser miniatos. El hombre se empacó una batea. Eso no era un plato, era una batea, un balde. Una cosa de... Esa vaina es exagerada. De bote de queso. Eso es como patrés. Allá en el río. Bueno, aquí estamos con el ambiente de la selección. El hombre se me está quejando del calor también. Aquí estamos con el ambiente de la selección, que poco a poco se va a ir calentando. Ya mañana es miércoles, comienza a llegar la gente que compra los paquetes turísticos. Que aprovechan para ir a Santa Marta, a Cartagena y ver la barranquilla de hoy, que es totalmente diferente a la que muchos recuerdan, mi querido Ricardo. Sí, la verdad es un buen ambiente, pero como también decíamos estos días, es un ambiente con una expectativa. En torno a, bueno, viene la gente futbolera, la gente que le gusta el fútbol, la gente que sigue normalmente a la selección Colombia. Normalmente la gente que sigue la selección Colombia es un poco diferente a la que va a los estadios a ver a los equipos. Y esperamos que esa gente empiece otra vez como a llenarse de motivos, a llenarse de confianza para poder llegar otra vez a ese ambiente que nosotros conocemos. Siempre fue un ambiente ideal, típico de selección colombiana. Yendo al tema que tocaba Tito, yo creo que el problema que hoy vive la selección Colombia es el mismo problema que tienen todas las selecciones. Todos los técnicos hoy están armando sus equipos con jugadores en una condición similar a los que están aquí en marranquilla hoy con la selección Colombia. Muchos sin ritmo de competencia, muchos sin quiera, sin debutar, muchos recientemente cambiaron de equipo. Entonces digamos que son las mismas circunstancias para todos, ¿no? Para todos los técnicos. Y estuve mirando los movimientos de Venezuela con Batista, después que se encarga de lo de Peckerman. Y realmente si se quiere es parecido al nuestro. Ellos hicieron cuatro partidos menos, apenas llegaron a hacer cuatro. Con estas selecciones a veces exóticas, pero bueno, sirve para jugar. Y todavía hay algunos rezagos de los muy buenos jugadores que ellos han tenido. Rondón, no sé, creo que Rondón debe ser como el más veterano de todos. Yo creo que es el inspirador, ¿no? Sobre todo en ataques, goleador. Chancelor. En fin, todos esos muchachos todavía están ahí porque hay gente que quiere que el cambio generacional se haga a la fuerza. Y eso así no funciona. Bueno, hay 13 jugadores que repiten eliminatoria de los que vienen de Venezuela, pero ya vamos a hablar como lo adelantaban Ricardo y Hugo. El debate, Richie, me voy a robar la pregunta. Numeral, conexión, win. Si Juanfer debe ser titular. Vamos a escuchar a Juanfer, que tiene, creo que le puede sacar una ventaja a Carrascal, si me permiten emparentar a los dos. Y es que Carrascal todavía no ha llegado, o debe estar por llegar, o si acaba, ahorita Hugo nos va a decir. El último en llegar. Es el último en llegar, entonces ahí ya. Debe estar llegando hasta ahora. Pero bueno, yo debería estar llegando hasta ahora. Entonces ahí ya le saco una ventaja a Juanfer, pero bueno, lo vamos a discutir. Vamos a escuchar a Juanfer Fernando Quintero, que llegó y dio conferencia, o por lo menos tuvo un acceso, o le dio la oportunidad a la prensa de Colombia e internacional de poder hablar con él. Acá está. No nos siente llamado, no se pone feliz, nunca está asegurado el puesto de la selección. Lo que pasó, pasó. La verdad que eso me sirvió y bueno, ahí estoy disfrutándolo. Es lo mismo que he venido haciendo siempre, tratar de estar bien para poder aportar desde donde me toque en la selección. Bueno, no solo yo, yo creo que todos tenemos que llegar con esa mentalidad. Obviamente. Juanfer Fernando Quintero debería ser titular contra Venezuela, arroba numeral win o numeral, mejor, numeral conexión win. Eso es lo que quise decir, numeral conexión win, ahí nos van a contestar. Bueno, estamos discutiendo, porque Campo decía, con Lucho gana Lucho lejos, con Arias gana Arias lejos, por lo que ha hecho, por la huella de selección, lo que decían ustedes, todo eso. Pero si yo lo pongo a competir hoy con Carrascal, obviamente gana Carrascal porque ha estado en el proceso. Pero Carrascal lleva, en este semestre lleva 30 minutos de juego. En actualidad, dice usted. En actualidad lleva 30 minutos de juego contra Juanferrando Quintero, que superó los 300 y pico de minutos. Porque incluso por amistosos le ganaría a Carrascal. Tuvo más participación en los amistosos, fue fundamental. Claro, por huella de selección. Marco Gólez. Sí, y figura. O sea, da la impresión que es el jugador que Lorenzo quiere, de los juveniles, que es el que más se está apoyando. Sí, porque si uno mira lo que fueron los partidos amistosos, sabemos de que esto ya es oficial. Pero en lo amistoso, Carrascal siempre estuvo en el equipo titular y la rompió. Sí, sí, hay que ver qué es lo que pretende el profe frente a Venezuela, que es el primer rival. Profe, Carrascal versus Quintero. Si hacemos ese enfrentamiento, y también se lo va a preguntar a Marino, después vamos a Barranquilla, ¿qué sensaciones le da? ¿Qué puede responder sobre eso, Profe Peláez? No, para iniciar el partido, a ver, yo recuerdo Alemania, yo recuerdo los cuatro partidos amistosos, y a mí me quedó una clara idea por las formas que utilizó Colombia, los conceptos que aplicó. Y esos conceptos los aplicaron muy bien aquellos muchachos. Inclusive yo pienso que, porque me pongo a pensar cuál va a ser el número nueve, yo sé que Borré no juega. Entonces yo sería uno de los que pondría Borré, porque Borré es amor propio, corre y corre. La selección, si va a jugar algo parecido a lo que juega con Alemania, necesita jugadores muy agresivos, necesita jugadores que físicamente estén fuertes, pero que anímicamente entiendan la idea. La presión alta, la presión tras pérdida, el ida y vuelta que nos mostró esta selección va a ser fundamental. Y yo creo que esos jugadores que jugaron en aquella época, a pesar de que en este momento algunos de ellos no tengan la continuidad, deberían ser inicialistas por lo menos. Marino, yo no quiero influir en tus respuestas, ni faltaba menos, pero vamos a empezar a ver lo que hizo Quintero contra Estudiantes. Arias, Cuadrado, Lucho, Sinisterra, Sinisterra. Recuerden que hay que darlo a hacer. ¿Usted no quiere un equipo superpresionador, profesor Peláez? Y por eso un 4-3-3, vea, yo le digo una cosa, yo veo que muchas de esas imágenes de Quintero se sucedieron por derecha, circunstancialmente juega por dentro, pero a Quintero le gusta, porque yo sé que le gusta arrancar de derecha para izquierda, pero él se da sus libertades y él puede transitar, pero es por fuera, como Arias, por fuera, por izquierda, en donde ellos tienen una visual mejor. Maradona siempre arrancaba de derecha para izquierda, porque la banda le sirve de respaldo, nadie lo va a marcar por detrás, y tienen todo el panorama para arrancar en diagonal, y el arranque de estos jugadores es muy potente. El mismo Messi lo hace así, pero yo no vi imágenes de Quintero sin la pelota. Sin la pelota es muy importante que los jugadores hoy en día... Es vital, Quintero sin la pelota, que haga presión. No, pero por lo menos tiene que venir con un bloque, tiene que venir con un bloque y hacer parte de un bloque. Presión, Quintero nunca, ¿no? Hacer parte de un bloque, ¿no? Pero, o sea, es vital. Por su zona tiene que venir a hacer parte... No, Quintero no presiona. ¿Por qué se lo digo? ¿Por eso? Pero tiene que venir con el bloque, tiene que venir y hacerse acompañar para que entre dos o tres hagan la presión. Pero lo que yo le quiero decir, este es un equipo que ya se le ve una idea, una idea en el ida y vuelta, un equipo que ya arma juego con dos conceptos claves en el fútbol. No sé si con Quintero, este equipo, esa idea la mantenga, si esta o con James esta idea la mantenga, lo digo con todo respeto, pero ellos podrían entrar después a complementar esa idea. Cuando ya el equipo está armado, cuando ya el juego lo haya armado esta selección, ellos van a entrar como la fresita del poste y hacerles las cositas y no más. Pero, por lo menos es mi opinión, que se arme el equipo que sabe hacer las dos cosas, esa ida y vuelta, esa presión rápida y establezcan, ya estabilicen una forma de jugar para después los otros se entren y redonden la faena, si es necesario, o salven lo que sea. Marino, se enojó el profesor Pérez. Marino. Hombre, yo no sé el técnico Lorenzo a quién le va a acomodar o desacomodar, pero me parece que Casierra, John Arias y Luis Díaz deben ser inicialistas. Y creo que van a iniciar con él, ¿no? De acuerdo con lo que hemos visto en los partidos amistosos. Está Gordo Quintero, porque mucha gente habla de Quintero. Yo creo que con el partido contra Estudiantes demostró que puede jugar con un poquito más, ¿no? Hay fotos que surmen. Pero es así, físicamente. O sea, yo no lo veo gordo así. Esto es partido contra Estudiantes. Yo no veo mucha diferencia entre este Quintero y el de Junio, físicamente le digo. No, sí se ve gordo. No veo tanta diferencia. ¿Sí? Puede ser. Yo lo veo igual, la verdad. Yo lo vengo viendo igual desde hace años. Hugo, Hugo, lo van a chiflar en Barranquilla, usted que es uno de los principales, uno de los principales periodistas de Barranquilla que tiene tanta experiencia con el público y conociendo que en el estadio, es que le da un poquito grande la camiseta. ¿Será que lo van a chiflar, Hugo, Ricardo, a Quintero en Barranquilla? No, 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 no. El que tenga la camiseta amarilla es nuestro. Eso, ese cuento de, no, 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 de verdad que no. No, el que tenga la camiseta amarilla es nuestro. Quizás se acabó. Pero no hay derecho, pues. Y además digo una cosa, Hugo, porque es que Bolillo, Bolillo tampoco en el fondo se fue bien de Barranquilla, en el entorno de que la gente, digamos, se fue Hernández acá y yo no vi que la gente llorara porque se fue Hernández aquí. Sí, y tampoco lloraron cuando se fue Quintero, esa es la verdad. Exacto, no, había pues como decir, venga, un cariño así, no, y una cosa yo creo que es la selección y otra cosa es el junio. Sí, sí. Y el público, yo creo honestamente, de selección es muy diferente, ¿no? Es un poco más, o sea, aquí no se va a criticar así de una manera áspera a ningún jugador porque simplemente llegó a ser parte del equipo y ahora está en selección. O porque simplemente se fue en un momento que él decidió, hombre, era el momento de irse del equipo porque la situación para él no era buena. Pero yo creo que es otra cosa, me parece que el ambiente de selección tiene que ser otra cosa, ¿no? Es otro, la mayoría de la gente que viene del interior y los que compran boletas de la costa no pertenecen a Barras. Pues para hablarlo, no van, las barras aquí nunca hemos visto en todos estos años que llega una barra con sus trapos, no, no va, es otro ambiente y ustedes lo conocen totalmente. Cada vez que hacemos estas disquisiciones, hablamos de los 11 titulares, ¿cierto? Es como, ¿quiénes van a comenzar? La alineación primaria, pero resulta ser que el técnico tiene la capacidad de hacer cinco modificaciones posteriormente, como explicaba Juan José ahorita, sea para rematar partidos, sea para corregir lo que se está haciendo, para del todo a nada. Entonces son cinco los que pueden meter, que es prácticamente la mitad de un equipo, sobre todo los que corren dentro del terreno de juego. Entonces, la habilidad del técnico está no solamente en el tema de los 11, sino cómo escoger su banco para poder cambiar situaciones. Claro, totalmente de acuerdo. Y en el fútbol estratégico, hoy con los cinco cambios se pueden hacer muchas cosas. Es muy importante la titular, pero también muy importante el plan B. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a seguir hablando, vamos a hablar de arqueros, porque también habló Álvaro Montero. Y por ahí tuvo un blooper Camilo Vargas, lo tenemos que mostrar, pero en el mismo partido demostró lo buen atajador que es. Y el chico Vázquez, le atajó bastante bien. Sí, David. Pues todo el mundo habla bien de él. David, David Vázquez. Todo el mundo habla bien de él, ahora no lo he visto atajar. Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Si usted no lo ha visto, ya se lo voy a mostrar. Pero antes, ustedes hablan, ustedes co-crean este programa. Edgar Orellano dice, el titular debe ser Carrascal. Demostró con talento lo fácil que se asocia con los delanteros. Bueno, muy bien. Eso yo veo a Carrascal arriba. No me sorprendería verlo arriba. Para mí, ya hay una columna vertebral clarísima. Yo le digo que la defensa y el arquero están listos. Para mí, lo que es Vargas, Lucumí, Jefferson Lerma, Carrascal y Borré, me parece, más allá de que hay otros también muy titulares. Es verdad. Pero esa creo que es la columna. Y Carrascal en River, cuando le dieron la 10, te jugaba de media punta. Te podía partir, porque el jugador se mueve. Y va por izquierda. Te puede partir de un costado, pero él terminaba la jugada detrás de nuevo. Mire lo que dice Oika. Lo que pasa es que Serep, Serep. Una vez leyendo, se puede ir a grosería, ¿no? Algo un chistoso. Pero bueno, Quintero es bueno, pero está más agresivo Arias, dice. Ese es amigo suyo, seguramente. Los ojos del fútbol, los ojos del fútbol dicen... Los tres últimos partidos de Arias, muy buenos. Los ojos del fútbol dicen, sin duda, Carrascal es titular. Juanfer va para el segundo a reemplazar a James. Él pone a James de titular. Carlos Vila dice, para mí Juanfer debe ser titular indiscutible. Para Alejandro nos manda la alineación con Vargas, Muñoz, Cuesta, Lucumí, Machado, Lerma, Cuadrado, Carrascal, Díaz, Borrearias. Excelente alineación, excelente alineación. Bueno, sigan escribiendo, por favor, lo seguimos leyendo. Breve pausa, ya venimos. Vamos a hablar de arqueros de la Selección Colombia. He hecho lo de Vargas, porque todos sabemos que es buen portero y porque además de eso lleva un tiempo largo esperando esa oportunidad y muy merecido que lo tiene. Porque, ojo, Vargas es uno de los líderes de la Selección. Él, sin ser titular, es uno de los líderes de este equipo. Tan líder como James o como Falcán o como Pina. Menos de un gol por partido, cinco veces Valle Invicta, ha recibido ocho goles, promedio de atajadas de casi tres por partido. Juan José Buscalia, periodista argentina, está que se mete a discutir con nosotros. Le manda un saludo a todos y dice, ¿cómo no aprovechar este momentazo de fanfare? Es lo que nos ven desde Argentina. Y segundo, es el momento de Vargas. Lleva tres años siendo mucho más que ospira. Las opiniones de nuestros compañeros. Es el gran ídolo de ellos. En la fila, ¿no? Viene en la fila. Viene en la fila. Cuando el Mundial del 62, yo tenía nueve años. Nueve años. Cuando quiero volver a ver el gol de Marcos Cole, lo busco en internet y lo veo. El reclamo de Lef Yassin a sus compañeros por el gol. Porque la pelota no fuera, la pelota pica. Y por el piso. Correcto. El reclamo de Lef Yassin, un arquero mítico en el fútbol del mundo, reclamándole a sus compañeros. Muéstreme un solo arquero que no haya tenido un blupe, un fallo, un fallo del compañero, que haya pensado una cosa y se regresó y le cabecearon. Hugo, eso es como si un delantero desperdiciara un gol debajo del arco y siendo el goleador del equipo no lo volvieran a llamar. Claro. Más o menos. ¿No? Lo mismo pasó con Higuita, ¿verdad? En un Mundial, en aquella Copa América del 87 con Ivo Basay, si mal no estoy, de Chile, que nos mandó al tercer lugar. Y son arqueros míticos. Sí, sí. ¿Cómo es que dicen? Es un accidente de trabajo. Sí, porque eso no es lo normal. Eso no es lo que habitualmente le ocurre a Vargas. Se parece que Vargas tiene todos los méritos. Ha hecho la gila con una paciencia enorme, ¿no? Con una paciencia. Ha sabido ser suplente. Pero ha tenido muy buenas condiciones como para también ser titular. Y yo creo que es el momento. Yo creo que ese momento no se lo pueden quitar a Vargas ahora. A no ser pues que uno dijera, no, es que anda pésimo. Las últimas actuaciones han sido desastrosas, pero no, ese no es el caso de Vargas. Me parece que Vargas es un arquero responsable, un arquero que da plenas garantías y que cuando lo ha necesitado la Selección Colombia ha estado a la altura. Y tapó cuatro de los ocho partidos como titular. No, yo no tengo dudas con Camilo. Camilo para mí es un extraordinario arquero. Ya lo dijo Campos, es un arquero maduro. Es un arquero que siempre nos acostumbró a verlo tapar bien. Él a veces hace cosas que le corresponden a otros. Él quiere resolver otros temas. Él quiere ayudar. Él quiere y por ahí a veces se le va la mano porque quiere hacerlo casi que perfecto, ¿cierto? Entonces, pero la seriedad, la madurez de este arquero, o sea, lo completo que es. Porque es un arquero que juega bien arriba, que juega bien abajo, que lee el juego, que sabe tomar buenas decisiones, independiente de los errores. Porque los errores los tiene él y los tiene el nueve y los tiene el cuatro y los tiene el diez. Los tienen todos. No, pues yo no tengo dudas con Camilo. El técnico. Marino. Marino. Hombre, pues, a los grandes arqueros, a los grandes arqueros les hacen goles chimbos. Eso es innegable, pues. Es innegable. ¿Quién? Ahora, en el caso de Vargas, más allá de la experiencia, de la madurez, del liderazgo, de la cola que lleva siendo de tres años en selección, simplemente para mí es más arquero que Montero. Así de simple. Vamos a escuchar a Montero que habló. ¿Sabe qué? Es algo pequeño de los dos. Pensando en Lucho Díaz. Los dos tienen un gran saque. Que es una marca registrada de los porteros hoy en Colombia. Tienen un gran saque, pelota al piso, pelota en movimiento. Tienen un gran saque largo que eso lo puede aprovechar mucho Lucho Díaz. Sobre todo Lucho porque todo el mundo corre. Pero Lucho es capaz de bajar una pelota en velocidad. ¿Se acuerda? En la última Copa América, un saque largo de Camilo Vargas y gol de Lucho Díaz. Contra Perú, creo. Eso es un arma letal que tiene Colombia hoy. El saque largo a Lucho Díaz. Es verdad, porque el pase fue de Cardona el que le hizo contra Argentina. Bueno amigos, vamos a escuchar a Montero que viene haciendo la fila, que es un gran arquero. Tal vez hay un cierto sesgo de que el que está acá en Colombia como que no le da el nivel para jugar de titular en la selección. Pero vamos a escuchar a Montero. ¿Cuál fue la competencia en el arco? Bien, positiva, como siempre ha estado. Esta posición siempre ha tenido grandes arqueros. Sí, trañando al toca. De antemano pues mandándole un gran abrazo. Pero como le digo, siempre ha tenido grandes arqueros Colombia en esta generación, en las pasadas. Y la competencia interna siempre ha estado. Entonces hay que prepararse muy bien y trabajar muy bien. Bueno, ahí está la palabra de Montero Barrancaraca. Álvaro Montero. ¿Has sabido algo de Vázquez? Lo que pasa es que Vázquez está en la Championship. El Milan pasó al equipo de la Championship. La verdad, muy poquito. Muy poco. Les voy a mostrar imágenes. Eso es. Les voy a mostrar cinco partidos. Y en los próximos 10 o 15 años, la cantidad de jugadores que tendremos formados en el exterior va a ser una cantidad abismal con esta cantidad de gente que se va del país, por favor. Debil Vázquez. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Sí, ahí en esas jugadas donde quedó mano a mano, la verdad que achicó, ocupó muy bien todo su cuerpo, brazo, pierna. Por lo menos en esas imágenes, la verdad que se ve más allá de la envergadura física, digamos, del biotipo, el fenotipo, parece que es ágil, ¿no? Para el artito. Richi, lo que pasa es que se dio el debate porque mucha gente quería tener a Mier, porque Mier también ha hecho un lindo proceso y es un arquerazo que creo que en el futuro seguramente va a ser también arquero de Selección Colombia, ¿no? Sí, pero mire, a mí me parece que aquí juega un tema muy importante y es una preferencia también, sobre todo por los jugadores que están en el exterior. Bueno, parece que ahí hay una ventaja, me parece que para los jugadores que están en el exterior, el nivel de competencia obviamente es muy superior, esa es una realidad, yo creo que no nos podemos llevar a engaños y creo que los jugadores que están en esas ligas, así no sea la liga premier, está en una liga igual muy importante, pues yo creo que marcan una gran diferencia con relación a los que están aquí. Por eso me parece que es inevitable, los jugadores que quieran estar en Selección tienen que ir al exterior, ser de Selección, estando en la liga nuestra es muy difícil, puede que el técnico vaya, nosotros vemos a los técnicos de Selección Colombia en todos los estadios, van, miran, están tomando apuntes, usted ve muy juicioso a Amaranto en muchos estadios de Colombia, ve al mismo técnico de la Selección Nacional dando vueltas por todas partes, pero a la hora de sacar la convocatoria es una realidad. Llaman a Montero porque obviamente Montero se ha ganado el derecho, pero yo creo que si hubiera otro, hubieran llamado a otro, o sea, esa es una realidad. Es que hay que ir paso a paso, ¿no? Lo que va presentando cada partido. A mí me ha tocado leer los cinco partidos que él ha jugado porque lo hemos publicado en Diario Deportes, he visto los resúmenes de los cinco partidos en los que él ha sido figura en cuatro, creo, en la Copa Carabao que es el quinto partido porque en la Championship ha jugado cuatro y en la EFL que es la Copa Carabao ahora, jugó uno y un penal tapado por él le dio la posibilidad a su equipo de avanzar. No es un equipo de nivel hasta ahora, por eso él siempre sale en figura y es un hombre de una gran envergadura, mide uno noventa y cuatro, tiene veinticinco años y no sé, pero de las cosas que veo en los videos es la manera como achica. ¿Quién le enseñó eso? La vida a lo mejor o los entrenadores, no sé. Gran achicador. Pero si algo tiene bueno él, es el juego aéreo por un lado y el achique por el otro. Eso es lo más llamativo del compacto que vimos, una defensa que juega muy adelantada y en línea, regalando una gran porción de su espalda y un arquero para esa defensa, un arquero que achica mucho. Qué buena noticia, que hay un Vázquez, que hay un Mier, que hay un Montero, que hay un Barbers, que hay un Camilo. Ospina, gran abrazo, Ospina, que se recupere pronto. Yo le escuché una descripción sobre David Vázquez a Oscar Cordero, que estuvo entrenando con él, Córdoba, previo a la preparación, creo que fue para uno de los partidos de despedida, no sé cuál despedida era, pero para uno de los partidos de despedida donde a él lo convocaron, él habló con uno de sus amigos aquí en Colombia y le dijo, entrena con David Vázquez. Incluso Córdoba reconoció que él lo recomendó a Boca, a ese arquero, pero que al final se decidieron por otro y él fue a Paraguay y después al Milan. Yo no creo que Oscar Córdoba le regale elogios a nadie. No, no, no. Y lo que describió de él me parece que es un muy buen portero. Oscar es muy serio. Terminaron llevándose a Rossi. No, no, pero Tito... Y entrenó con él, o sea, tuvo que ver las condiciones ahí. Por fin. Sí, Tito tocó un tema muy importante y es que en algún momento nosotros llegamos a pensar que íbamos a tener un vacío en ese puesto de portero. Hemos tenido tantos, tan grandes, tan importantes, tan protagonistas, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, cuando se vayan estos, cuando se vaya Ospina, ¿quién va a venir? Resulta que ya, obviamente, se respeta toda la historia, todo lo grande que ha hecho Ospina en la selección Colombia, pero, pero digamos, en el fondo no hay una gran preocupación porque él hoy no esté. Claro, cuando él esté, seguramente va a decir, bueno, venga, que este puesto es mío todavía. Pero si hoy no está, no es que todo el mundo está aquí preocupado, ¿no? Comiéndose las uñas pensando en que le va a tocar actuar a otro, ¿no? Hay arqueros hoy de mucha garantía, de un recorrido muy importante que uno dice, bueno, no está Ospina, pero ya hay dos o tres que están allí esperando, ¿no? El turno. Sí. Marino. Sí, pero mira, por ejemplo, Tibu Martínez, ¿de qué iba cuando llega a la selección argentina? Y hoy estamos hablando del campeón del mundo, ¿ah? Ojo con eso. Sí, es cierto, es cierto. Miren, vamos a leer, señor. Sí, hay una duda que yo tengo en cuanto al manejo del grupo, que para mí hoy es tan importante como una indicación táctica por parte de un entrenador. Es el primer partido de la eliminatoria. Sí. Al portero que viene haciendo camino no lo vas a dejar en el banco. Creería uno, hasta por la misma convivencia del grupo, la misma estabilidad del grupo, por lo menos en el arranque. Y me quedé pensando en eso de la estabilidad del grupo, yo sigo pensando, para mí Arias, Carrascal y Luis Díaz están por encima hoy de James y Quintero. Pero para la estabilidad del grupo y un técnico que debuta en eliminatoria, los dos en el banco. ¿Usted cree que eso es difícil? Yo creería que depende mucho del carácter del entrenador. O cómo lo llamaste. Exactamente. Si yo agarro un teléfono y te digo, James, te voy a llamar, y voy a llamar a Juanfer. Y seguramente los dos no van a estar de arranque. Yo no creo que ninguno imponga ser titular. Pero tiene que ver mucho con el carácter del técnico y tiene que ver mucho también con el jugador. Te quedó rondando la idea. Sí, claro. Yo sí te veía como incómodo, como que te movías y pensabas. Para mí el manejo de grupo hoy, bueno, si no pregúntenle a Queiroz, es tan importante y recuerden que los problemas de que es tan importante como una indicación táctica, como un trabajo defensivo o como un trabajo ofensivo. Y recordemos que Queiroz, la llegada de Queiroz fue medio traumática porque Queiroz llegó tocando al entrenador de Arqueros. Salió niño. Hablando de lo que él necesitaba en la portería. Talla, altura. Criticando el manejo que se le había dado al portero suplente. Y además de eso, ¿recuerdan que en una de las goleadas no fue titular Ospina? En la goleada fue titular Vargas. En Ecuador, contra Quito. Fue Vargas, claro. Después de Uruguay, Ospina suplente y eso quedó ahí medio extraño. Fue aparentemente una molestia de Ospina, pero como no se comunican bien a veces, por eso le digo, el manejo del grupo es muy importante hoy en día. Ismapper nos escribe, gracias Ismapper. Recordemos bien que la selección de Maturana todas jugaban en Colombia y era la base atlético nacional. Está bien, pero no en otros tiempos. En otros tiempos donde el jugador colombiano no salía tan fácil. ¿Y cuánto había afuera? Claro. Aristi, Arismendi dice, Camilo Vargas, obviamente. José Andrés dice, sin duda, Vargas titular, méritos y calidad. Gabriel Castaño dice, a Quintero lo veo en buena forma desde que llegó a Racing. Es sin lugar a dudas un aporte esencial para que el técnico de la selección Colombia pueda tenerlo en cuenta a comienzos de este eliminatorio. Saludos desde Dos Quebradas, muchas gracias. A Sergio Vega, buenas noches. Saludos desde Buenos Aires. Hay que recordar que son dos partidos con muy poco tiempo de entrenamiento y de recuperación y van a utilizar varios jugadores entre los dos partidos. Venezuela y Chile, Bendiciones, tiene razón. En la última eliminatoria, más allá del técnico, ha sido así. Sí, hay unos titulares, pero hay dos, tres cambios de un partido a otro, ¿no? Por el aspecto físico. Es verdad. Camilo Millos dice, gran ídolo, James Rodríguez, con Quintero y Álvaro Montero. Vamos a mi selección. Bueno, muy bien. Brevísima pausa, ya venimos con mucho más. Bueno, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escribe, nos pregunta cosas. Ahí, a todos los leemos. Bueno, el Projo Peláez ya dijo que se la jugaba con Borré, ¿no? Sí, señor. Profe Peláez. Me parece que Borré es uno de los jugadores que, como en la vieja época, pasaba con Ospina y pasaba con unos jugadores que llegaban y se transformaban en la selección. Además, me parece que el técnico de la selección mira esa doble función, ¿no? Eso de no solamente buscar el arco, sino buscar la pelota cuando no se tiene. Y Borré es el primer marcador cuando no se tiene la pelota. Borré es el que le da la intensidad a la recuperación de la pelota en Colombia. Borré es el que le da el voltaje a la presión alta y a la presión tras pérdida. Borré crea espacios, todos los que usted quiera. Por eso Carrascal llega, por eso Luis Díaz hace diagonal, por eso Arias puede liberarse. Ese nueve es muy importante. Sí, no está jugando. Es decir, tiene el tanque lleno, tiene toda la gasolina para quemarla en Barranquilla. Lo dice Peláez, Marino. Hola, hola. No, estamos completamente de acuerdo, identificados con el criterio, con el concepto. Y es que para el técnico de la selección nacional, el nueve es jugador de huella de selección de Santo Borré. Con una función táctica muy interesante dentro del campo y, bueno, también sabe hacer goles cuando por ahí se le aparecen. Y si no los hace él, pues están Lucho Díaz o está John Díaz o cualquiera de los volantes. Yo creo que hay muchas posibilidades de gol en el equipo nacional. Marino había nombrado la posibilidad del doble nueve porque quiere a John Córdoba. ¿Sí? ¿Quiere a... No, desde mi gusto pienso que a Sierra, claro. A Sierra y John Córdoba. Sí, por eso sabe que hay mucha ayuda. Ahora, yo creo que el técnico... De doble línea de cuatro, que también se puede armar. El técnico Lorenzo, pues, tiene el gran reto porque está debutando ya con la selección Colombia. Es que una cosa es una serie de partidos amistosos, o sea, un partido oficial de eliminatoria y juega de local y contra Venezuela. Y yo diría que está obligado a ganar. Y para ganar hay que atacar. Y hay que llegar, hay que meter goles, pues. Bueno, Don Hugo y Jera, antes de ir con René Huedekin, que ya lo vamos a tener desde la concentración de Colombia. Hugo y Richi, sobre esta situación del nueve de Colombia. Sí, Marino, él no tiene problema de eso. Fíjate que en los ocho partidos hizo dieciséis goles. Aperna le hicieron seis. Seis, cinco. Él no tiene ese problema. Él, inclusive, tiene jugadores que actúan. Y como en el caso de Borré, pues, nosotros sabemos, como has explicado tú, qué es Borré y qué nos puede dar y qué puede hacer Borré. Lo impresionante es lo de John Arias. Ahorita que Campito estaba hablando de él, me acordé de este dato que recabé anoche. Arias ha jugado en este año 2023 45 partidos. Ha jugado en Brasileirao, en el Carioca, en la Copa de Brasil, en la Copa Libertadores. Ha hecho seis goles. Ha puesto siete pases gol. Es un tipo increíble, el rendimiento y la capacidad física que tiene, porque es de los que menos se lesiona. No recuerdo que se nos haya lesionado. No lo puede dejar en el banco viejo. Un momento. Sí, John Hader Durán va por cinco y dos goles en la UEFA Conference y en la Premier League. Lucho Díaz lleva cuatro partidos, dos goles. Sinisterra cuatro partidos, un gol. Y Mateo Casierra, en la Premier League de Rusia, tiene seis goles en siete partidos. Es impresionante. Pero, ¿dónde quiero llegar? Mire que son jugadores que rotan posiciones, cuya función son desempeñar roles. No Rolex, como dijo un amigo, no roles, ¿verdad? De una movilidad constante, sin necesariamente tener que buscar a un tipo con la camiseta 10 o a un tipo con la camiseta 9. Sí, es el fútbol generoso, el fútbol bien jugado, el fútbol gestado, que a mí me gusta mucho. Bueno, preguntémosle a René Wede, quien que está en... Vamos a ver dónde está René Wede, que me lo pongan, por favor. La elegancia del señor... Ahí está René, con la bandera colombiana atrás. Yo le quiero preguntar a René, para introducirlo en el tema, ¿cuál es el 9 del señor Wede, quien debe ocupar la zona del área? Juega con 9, sin 9. No sé, René, ¿cómo estás? Muy buenas noches ya, ¿no? Hola, Tito, muy buenas noches. Un placer saludarte a ti y a todos los televidentes de Conexión. Ya nos estamos acercando a las 7 de la noche, lo que indica que vamos a tener ya una hora de entrenamiento de Colombia. La idea es que dure una hora 45 minutos y, por supuesto, se está uniendo a este trabajo el jugador Jorge Carrascal. Lo que quiere decir que hoy, realmente, aunque las cargas de trabajo van a ser muy inferiores para Carrascal, la idea es que estén los 26 jugadores. Y yo creo que eso se cumplió, como también se cumplió, Tito, el hecho de que no hay jugadores lesionados en esta convocatoria de 26 jugadores. Para mí hay muy buenas alternativas. Afortunadamente hay características diferentes. Pero para responderle puntualmente, para mí es Rafael Santos Borré. ¿Por qué? Porque es un jugador que ha venido en el proceso, que ha acumulado muchas unidades de trabajo y porque ha funcionado en la Selección Colombia. Usted revisa las estadísticas, encuentra que esta Colombia en 8 partidos ha marcado 16 goles, solo ha recibido 6. Y de esos 16 goles, el máximo artillero con 4 tantos es Luis Sinisterra, que no lo veo como titular. Y el segundo mejor artillero es el señor Rafael Santos Borré. Ahora, muchos dirán, no tiene ritmo de competencia. Pues bien, frente a Irá, frente a Alemania y otros partidos anteriores donde ha jugado muy bien, él tampoco venía con ritmo de competencia. Luego, es un caso raro y diferente. Le pasó en muchas oportunidades a David Ospina, que vino a la Selección Colombiana, volaba de palo a palo y no era titular en su equipo. Yo creo que, por características, moviendo un poco a la pareja de centrales, que son algo lentes en la Selección de Venezuela, me parece que el ida y vuelta, es decir, el poder estar como último elabón en esa área de 16.50 y poder moverse y juntar a los extremos, me parece que va a ser importante. Lo de, para mí pues, lo de Rafael Santos Borré, debe ser un aproximado muy, muy cerca a ser inicialista frente a la Selección de Venezuela. Pero bueno, hoy este entrenamiento es clave y es fundamental. Hoy las pesquisas informativas, después de las 10 de la noche, comenzarán a usumiar a ver qué pasa. Porque este entrenamiento es el más importante. El de mañana en el Metropolitano es un repaso táctico, es movimiento, y es obviamente 24 horas antes del partido, que será el jueves a las 6 de la tarde hora colombiana. Pero el de hoy es mover las fichas y ver cómo está la situación. Total, ¿no? El de hoy es el de quien está bien, quien asimila rápido, y por eso hay que hacer muy pocos cables. Ustedes tenían razón. ¿Este parada del equipo? Para mí es, le digo el orden, porque es que yo, esta mañana también lo hablaba con René, para mí el orden es Casierra-Córdoba-Borré. Y hay un delantero que pelea, que recupera, que lucha contra los centrales, y que así lleva 10 años en Europa, es Córdoba. John Córdoba, todos los equipos donde fue, le tocó hacer eso. Porque todos esos equipos se replegaban. Todos. Muchos. Y él era el primer defensor. Así hay un delantero que tiene experiencia en ir y presionar. Para intuir lo que está mal y volverlo bueno. Pasó frente a México, perdíamos 2 a 0. Le metió la mano al equipo y resolvió papeletas. Nos pasó inclusive frente a Corea del Sur. Y también resolvió y metió la mano. Un técnico, cuando planifica un juego, establece 11 inicialistas. Pero el juego también lo visiona un poco más adelante con las alternativas. Y eso habla de la forma como quiere trabajar con los 11 que comienzan y con las alternativas que tiene. Ahorita Marino decía, si vamos perdiendo hipotéticamente, pues va a tener cómo resolverlo. Y la verdad es que ha tenido esa sutileza para resolverlo. Eso también me deja tranquilo. Es decir, yo periodísticamente estoy tranquilo con la nómina de convocados. Estoy tranquilo por el pasado reciente en juegos amistosos. Porque más allá de que sumamos más victorias, ¿verdad? Que empates. Y que eso halaga y que eso genera satisfacciones. Yo creo que han habido en estos 8 partidos momentos en donde Colombia no se ha visto tan vistosa. Y el técnico le ha metido la mano. Esperemos que para este juego se pueda meter menos la mano y que los 11 que arranquen puedan hacer las cosas muy bien y que faciliten el trabajo. Pero sin lugar a dudas, si hay dificultades, Colombia tiene con qué en el banco resolver la papeleta. Resolver la papeleta. Mire, Mateo Casierra ingresó frente a Irá y metió el gol. Y eso sirvió. Y no comenzó como titular. Es verdad. En el tiempo sin goles te obliga. Me despido de todos ustedes distintos, compañeros. Sí, claro. Un abrazo, René. Si llega a salir Colombia... Y seguiremos atento a la selección colombiana. Si llega a salir Colombia y estás libre, nos pegas el gritico y tú sabes que tienes tu ventana aquí en conexión. Un fuerte abrazo, René. Pórtate bien. Nos veremos mañana si Dios quiere. Perfecto, Tito. Buenas noches. Vale. Vale. Vamos. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos... Ah, pero primero Marino, Marino. Primero Marino. Los goles nos obliga a variantes. No le estaba diciendo un primer tiempo sin goles. Va a obligar al técnico a meterle la mano al equipo y a hacer variantes. Es que... Sí, hay un equipo base. No, es que dijiste que sí íbamos perdiendo 2-0. Tareas. También lo mismo. Es que no perdíamos por cuántos goles con Chile en Barranquilla. ¿No te acuerdas su juego de partido? ¿Le perdíamos por tengo de vera? No les de ideas. Es que en fútbol pasa cualquier cosa, vieja. No les de ideas. No, estoy recordándole. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más información. Tenemos también noticias del fútbol colombiano y cualquier momento tenemos que ir con selección por si salen del entrenamiento. Yo podría decir, pero sería muy insensible, que se puso buenísima la definición por no descender, pero ahí hay mucho sentimiento, hay mucho nervio, porque hay equipos que están acostumbrados a subir a bajar. Perdónenme, Unión, perdónenme, Huila, pero ustedes ven y suben y bajan. Pero otros equipos que no. Y ese es el once caldas cuando empezamos a ver campo. El problema es que el problema para los demás es que el que mejor está jugando es el Unión. De todos los que están abajo, el que mejor está jugando es el Unión Magdalena. En los últimos cuatro partidos ha sumado tres victorias y un empate. Y el Huila dio un golpe. Esto es un golpe contra el once caldas tremendo, además que arreglaba todo, empezó ganando el once, ¿no? Sí, sí, digamos, el contexto es ese, ¿no? Empieza ganando con este gol de montaño y el tema es que el once caldas se ha basado en esta liga que llevamos en resultado en condición de local, de visitante ha perdido todos. Entonces cuando vos, frente a un rival directo, ¿cierto? En la permanencia, perdés en condición local, la verdad que es durísimo. Y más también como se terminó dando, donde Huila, digamos, podría haber marcado más goles, sí es cierto, el once podría haber empatado en algún momento, pero no, acá está el gol de Vinicius. Claro, un gol de Vinicius que cambia el partido desde el punto de vista de marcador a punta de toque y unas grandes... Qué mal posicionado, ¿no? Y llegando tarde a todo. Y qué buena definición. Un golazo. Eso, espectacular. Ahora, lo raro es que mire dónde nace la jugada. Y mire, un bloque adelantado. Claro, mal parados todos, todos mal parados. Todos los cabos sueltos. Lo raro es un equipo dirigido por Pedro Sarmiento y Hernán Darío, ¿no? Sí. Profe, Profe Peláez, esto del descenso, a ver, la presión por no descender es mucho más fuerte que la presión por tener que ganar, ¿no? Es como la vivió como técnico. Sí, y eso que Don Secalda venía jugando bien, me parece que tuvo uno o dos partidos antes jugando bien y comenzó bien este partido, pero sí se le ve mucho apuro. Y ese apuro hace que se pierdan posiciones, como evidentemente estaban mal posicionados en el gol de Vinicius. Además, el duelo entre Marlon, que juega poco, y Vinicius, era un duelo casi que desigual casi todo el partido. Marino, ¿me decías? No, porque Calda me ha fortalecido hasta cierto punto su condición de local, su localía. Ahí como que estaba ganando una fortaleza y ahora pierde en casa terrible, ¿eh? Hugo, ya el Unión, ¿no? Bien, Unión ganó muy bien ayer, estamos viendo las imágenes ya. Qué bien le ganó a la equidad. Sí, sí. Estuve hablando con Harold Rivera y dice que lo duro, lo jodido que es enfrentarse a equidad. Es un equipo que no deja. O sea, ni juega y tampoco te dejan jugar. Anoche en la rueda de prensa, Alexis García decía, perdimos por un error. Ya yo no sé qué hacer para no cometerlo. Hermano, juega al fútbol. Juega al fútbol. Lleva seis empates. Seis. Una victoria. Dos derrotas. Hace un gol o no hace ninguno. Juega al fútbol, viejo. Para que te cambie la suerte. Pero es que... Sí, tiene que jugar al fútbol. Es que no deja. Ahora, agarran, ponen, quitan, empujan, detienen, hablan con el árbitro, hablan... Hermano, de verdad. Se le fue Sabac y Quirio Pongora. Y me desearon que... Claro, claro, que enfrentar a equidad es jodido por eso, porque no dejan. Y finalmente, pues, ahora... ¿Cómo hacen esto? El tema de los goles es... ¿Cómo hacen este penal? Hace rato, hace rato que... No, por eso. Ok, perfecto. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque no tiene el circuito ofensivo que pueda meter a la Unión Magdalena, por ejemplo, en su propio terreno y crearle problema y rematar al arco. Pero si tú comienzas permanentemente a defenderte, a defenderte, en el minuto 44 del segundo tiempo puedes hacer un penal y pierdes el juego, viejo. Juguemos al fútbol para que no se estén quejando, hombre. Con la pelota son buenos los de la equidad, tratan de llegar. El problema es cuando no tienen la pelota. No tienen gol. El problema es que no tienen gol. Se desespera. O sea, el equipo lo intenta. Pone a Rojas, pone a Lima, pone a Chávez, pone al otro. Camargo. Claro, pone a Camargo. Ojo donde quedó el once, ¿no? Ojo donde quedó el once. Porque la Unión divide por menos, como ustedes ven, y el Huila todavía por menos. El Huila mete tres victorias seguidas, cuatro se sale. Y ojo con Envigado. Ojo con Envigado y con once. Y Jaguares. Tito, entre Huila, Oncecaldas, Envigado, Alianza y Jaguares. Alianza está jugando bien, pero Unión Magdalena es el que mejor está jugando. Ese es el grave problema que tienen Oncecaldas y los que están arriba. Que Unión juega bien y gana. Y ayer los cambios le dieron resultado al profe Harold. Harold. No, es que está jugando muy bien. Es que el equipo está jugando bien. Y todavía puede alcanzar más techo porque está el... Ahora se me escapa el nombre. El extremo por izquierda... Contreras. Contreras. Está entrando bien y va a ser titular. Y hay una disputa Camargo-Caballo-Marquez, ¿no? Sí. Alianza Chico viene. Chicos, la rompieron. ¿Qué programón hizo el profe Peláez? Qué bien. Me encantó esa discusión con altura que tuvo con Campo. Lo de Hugo, increíble. Él me ha enseñado. Es cosa que no compartimos, pero... Él me ha enseñado. Los pupilos que superan a los... No, mentira, los dos sabiendo muchísimo. Ya lo respeta, Juan José. Muchas gracias, como siempre. Lo quiero. Además, yo lo quiero. Él sabe que lo quiero. Pero es que ese cuento del delantero... En serio, Alejandro. Gracias por compartir. Muy amable. Un gusto. Nos vemos. Bueno, sigue el fútbol. Sigue el fútbol. Alianza. Gracias. Feliz regreso a casa, muchachos. Toño Pasos. Alexis Rodríguez. Señores, el aire es de ustedes, compañeros.